Bueno, sí, están incrementándose las infecciones respiratorias agudas, pero no estamos todavía dentro de una zona de epidemia, estamos dentro de una zona de seguridad. Y hasta que terminen de enfermar todos los restos de la población en estos grupos etarios, se va a seguir teniendo este brote. Bueno, afortunadamente no hemos tenido, por lo menos hasta ahora, el reporte de complicaciones por esta enfermedad. Aproximadamente hemos hecho una solicitud de 150.000 dosis como regional, que prácticamente estarían destinadas a los grupos de riesgo, que prácticamente son los menores de dos años, los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, y toda persona que tenga algún grado de comorbilidad.